El hijo mayor de Yair ya no aguantó más y salió del closet y le dejo un mensaje a su padre. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Close Up. En una entrevista que le realizaron a Tristan, quien es el hijo del cantante y reveló en exclusiva sobre sus gustos hacia las mujeres o hacia los hombres y el deseo que tiene de que su padre lo acepte tal cual es. Definitivamente todo lo que ha tenido que vivir Tristan no ha sido nada fácil y que en un momento de su vida decidió dejar lo que hacía y salir adelante y comentó que quiere retomar a ser un barman para obtener ingresos pero está un poco indeciso en si toma esa opción o si elige ser un actor de contenido íntimo para adultos. Él reveló que había hecho ya un video con su pareja actual, por eso es que lo está pensando. Tristan asegura que ya no quiere seguir ocultando lo que por mucho tiempo ha querido y este sentir lo trae como que desde niño ya que quiere de verdad hacer lo que se le dé la gana y como dije él haría un video con su actual pareja y comentó que es un buen tipo que lo trata bien y que siempre lo apoya en todo lo que él quiere hacer. Este gusto que tiene hacia los hombres se dio cuenta que comenzó a sus 19 años y en ese momento notó que varios hombres le llamaban la atención y allí estuvo con un hombre y descubrió que no solo le gustan las mujeres sino también los hombres. A su papá no sabía que a él le gustaban hombres pero que después de esta entrevista se iba a enterar y su mamá sí lo sabía pues con ella se lleva muy bien y Tristan comenta que a lo mejor su papá se vaya a incomodar un poco porque no le dio esa confianza para comentarle estas cosas. El mensaje que le envió a su papá fue que él lo ama, que le desea lo mejor pero que ya basta de vivir como él ante la sociedad, como los demás quieren solo porque ganó un espectáculo y eso ya no es de su incumbencia. A pesar de todo Tristan quisiera arreglar las cosas con su papá, quiere su apoyo pero sin condición, que el amor no se exige, que lo pueda amar tal y como es que es lo único que quiere y que de verdad lo extraña. Antes Tristan y Jair eran muy unidos pero luego de tantos inconvenientes se alejaron el hijo de Jair le ha tocado estar en muchos lugares de ayuda ya que se ha visto muy mal tras usar varios años sustancias de consumo restringido Jair cuando se enteró de esto se puso muy triste y lo exhortó porque quería que su hijo fuese un buen chavo pero él hasta ahorita y por más ayuda que le han brindado no ha podido controlarse y él se alejó de su papá porque no aguantó ver a su hijo en esta situación hasta en un tiempo vivió en la calle y su papá lo buscaba pero él no quería nada con Jair hasta que un día dijo hasta aquí y se fue con su papá, trató de recibir ayuda pero fue en vano y Tristan dice que ya él no tiene remedio, que lleva un mes sin usar estas sustancias pero él sabe que en algún momento las volverá a usar. Bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy ya sabes que si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook esto fue Famous Close Up, gracias por haber llegado hasta el final nos vemos en un próximo video